Si usted acostumbraba a comprar en cualquier tienda de barrio ibuprofeno de 800 miligramos para aliviar dolores o malestares sin autorización médica, tenga en cuenta que esta práctica dejará de ser una costumbre. El INVIMA restringió drásticamente la venta del medicamento en estos establecimientos debido a que no reúnen las condiciones legales para su distribución y comercialización. Estamos abarcando en diferentes tipos de establecimientos a fin de que primero tomemos conciencia de no expender estos medicamentos en sitios no autorizados. Segundo, a la comunidad decirle que eviten comprar estos productos que requieren fórmula médica, hacerlo en estos sitios de forma libre y acudir siempre a farmacias y droguerías con su respectiva fórmula. La Autoridad Nacional ya autorizó a las Secretarías de Salud de todo el país iniciar con los operativos para identificar a los establecimientos que infringan esta medida que busca garantizar su salud. Ante el incumplimiento de esto, pues nos vemos en la necesidad de tomar medidas sanitarias como el decomiso de estos productos y de ahí derivan otros temas relacionados con sanciones a estos establecimientos que incumplan esta norma. Las droguerías son ahora las únicas autorizadas para la venta del ibuprofeno de 800 miligramos. Por ahora nos mantenemos en esas visitas permanentes, constantes y ya cuando el INVIMA determine de pronto que dé un parte, de acuerdo a lo que nosotros también informemos a nivel de la Secretaría, pues podemos tener un poco de tranquilidad. Sin embargo, cualquier situación también que la misma comunidad pueda denunciar en establecimientos donde hayan este tipo de medicamentos o también provengan de contrabando, pues ya articuladamente con otros entes del Estado podemos estar haciendo intervenciones puntuales. Autoridades de salud en el municipio reiteran que automedicarse es una mala práctica y que los tenderos no son las personas idóneas para el suministro de este tipo de medicinas.